Muy buenas tardes mis amigos, Dios le bendiga, le habla su amiga y hermana mi lady suculenta. En esta tarde quería mostrarles la parte detrás de mi casa, que decidí tomarla de jardín. Es un espacio que está, miren como ustedes pueden ver, no está pintado, pero decidí aprovechar el sol, que cuando sale el sol, puedo poner mi plantita en el sol, que mire como están, sin color. Ustedes recuerdan el color de ese pachitito, de ese francesco, miren como lo ha perdido. Y decidí traerla aquí, ponerla ahí en esas cosas, en esa mesita que era algo de un aire que la hija me iba a botar. Y yo no puedo pintar, pero sí lo tengo así, miren. Ahí tengo la plantita, miren el sol que le da. Aquí en esta cosa, miren que la tengo encima de blog, como ustedes lo pueden ver. Estoy poniendo plantita que tenía por ahí regada, pedacitos de plantita que yo le he decapitado para hacer los retos y arreglos. Entonces decidí ponerla ahí y ahí está, a sol directo, miren. Ese ya había perdido el color. Esa se me había dañado, no sé, porque ahora está echando esa matica, o sea, una freay. Entonces ahí tengo esa orquídea, miren, que ella florece, una orquídea como parece un palito. Miren qué linda está. Este es de sol, ya ustedes saben, bien fuerte. Esas son cositas que yo pongo por ahí, esa ya ustedes la conocen, que ella flore todos los días. Hoy fue el día que no, pero todo eso que ustedes le pueden ver son botones. Miren, mañana eso amanece hermoso. Esa fue la macetita que yo le estuve pintando, pero ya no se le ve casi nada de la carita, miren. Pero está hermosa. Aquí tengo esta esta pelea que está en reproducción, miren. Esta es una mata de orégano de comer, miren. Qué linda, aquí tengo. Miren esta, qué linda está. De esta estoy reproduciendo. Estas son rosas del desierto. Esta es la roja. De esta la nudita no conozco, no sé de qué color será. Esta es como blanca con rosada. Y esta es la planta madre, de la cual les mostraré todas las semillas que estuve reproduciendo. Y tengo ya 30 plantitas. Estoy esperando que se pongan grandes para venderlas. Miren, aquí estuve poniendo de esta. Esta es como una travescante. Ella era variegada, pero como que ha perdido su color. Entonces, así se vería esa parte. Como ustedes pueden ver, está sin pintar. En esta parte, aquí que dije que no la iba a mostrar, pero la mostraré. Eso es cascarilla de arroz, estiércol de chivo. Ahí tengo esa tablita que pienso hacer algo con ella. Aquí tengo ese agave. Les voy a mostrar cómo se ve esta parte aquí del callejón. Qué pequeñito. Aquí tengo esta plantita. Miren qué linda es. Ayer la puse ahí. Aquí arriba tengo esta. Miren, ya se está poniendo rojita. Miren. Esa es la gran toberia fénix. Ahí yo subo esa plantita ahí para que le dé sol. Esta es el amor de un rato. Amor de las once, como dicen en Colombia. Esta es doble, rosada. Esta travescante está linda. Miren, le corté muchas plantitas y la puse a reproducir. La tengo en la parte en el jardín delantero, porque ya está en mi jardín del patio. Aquí puse esa plantita. Miren, eso fue una planta de coco que cortaron. Y yo cogí esa cosita y le hice hoyo con un martillo. Sembré esa piñita y esa travescante. Esto es el arbolito chino que lo tengo aquí para mi amiga Juana. Y esta plantita también, que la tengo bien grande en el frente. Estoy prendiendo más. Miren. Así están ellas. Este es un orégano que es lindo, miren. Este otro, que es el orégano, creo que mexicano. Este es el orégano que es medicinal, este. Aquí tengo esta. Este es un nopal, creo que es un nopal. Era pequeñito y miren, va creciendo. Bueno, y así están estas plantitas aquí. De esta tengo, creo que son dos. Es una sanseveria espada. Bueno. El caso es que ahí está. Aquí tengo reproducciones, miren. Aquí tengo este cactus, miren. Ahí está con, tengo reproducciones también. Tengo este calanchoy. Aquí me le da mucho el sol cuando la. Estas son reproducciones por hoja. No sé si la pueden ver bien. Son reproducciones. Echiberia. Esta me la regaló mi hermana. Ya ustedes conocen ese jovencito que lo pinté yo. Miren, ahí tiene este calanchoy. Tengo, o sea, son reproducciones. Entonces, aquí tenemos cactus. De este tengo dos, un grande y ese. Tengo este tomate, miren. Se me está poniendo triste. No sé por qué. Tengo esta que la voy a regalar, que está muy grande y me puya. De este tengo dos. Y esta sanciberia, sí, miren. Este también está grandote, miren este. Ya está grande. Este peligroso. Aquí tengo este, miren esta. Aquí tengo el variegado, que es este. Y este. Tengo otro castillo. Tengo esta portulaca. Sí, creo que sí. Esto y esta trinitaria ya. Creo que sí, que di con ella. Ahí tengo la blanca y la morada. Ya se prendió. Este otro castillo, miren. Hermoso, grandote. Esa plantita nació ahí, pero es una florcita blanca. Esa lo es ahí. Eso aquí. En este castillo que es gigante. Tengo, puse esa plantita que se estaban dañando y la habían botado. Y yo no dejo que bote en planta. Puse cascarilla de arroz con tierra de jardín. Y ahí está él, miren. Ya le saqué uno. Y está bien grandote, miren. Aquí tengo este otro. Se lo iba a botar. Después dije que no. Lo dejé ahí para regalarlo a mi amiga. Ahí pongo toda la macetita de las plantas que la gente me trae, me regalan. Aquí tengo más cascarilla. Tengo más corona de Cristo. Está ahí de mi amiga Juana. Aquí tengo más aloe. Aquí está en ella. La corona. Y ahí ya está pasando la floración. De esta ustedes la conocen, que les subo el chorro. Y ha hecha mucha flor. Sí. Miren qué hermosa. Una cartera que me regaló mi amiga Rosa. Y yo puse esa plantita ahí. Este es un cátulo que me regaló una amiga. Mi amiga Daniela me regaló esto. Y aquí están las reproducciones que les decía de la rosa del desierto. Miren cuántas. Disculpen el reguero. Disculpen. Todas ellas son reproducciones por hojas. Miren. Llega hasta aquí. Miren. Todas. Ella la saqué de donde estaba y creció más rápido. Entonces por eso decidí separarla. Para ponerla aparte. Miren. La estaré vendiendo. Estas son reproducciones por hoja. De la Gratopétalo. De la Guayense. Aquí tengo más reproducciones por hoja. Así la pongo hasta que están de un tamaño. Y ya se puedan poner en su propia maceta. Aquí tengo más. Esa planta se me dañó. Y la puse ahí a ver si. Si quiere algo. Aquí tengo más reproducciones por hoja. Miren. Solamente vengo de vez en cuando. Y le echo un poquito de agua. Miren esta corona. Qué linda. La mini. Variegada. Miren qué hermosa. Flor tiene. Miren. Esto. Estoy probando. La corté. Y la estoy dejando que le dé sol directo. Ahí le da sol. Cuando nacieron. Nacieron con sus hojitas bien duritas. Miren. Si se dan la espicia en el sol. Si se dan. Vamos a ver cómo. Cómo siguen. Miren. Esta se está poniendo un poco rojita. Pero alguien me dijo que se dan. Y yo ya estoy probando. Este es un hijo del cactus que tengo ahí. No sé para qué lo saqué. Porque tengo tanto cactus. Así es que amigos. Así está. Esta parte del jardín. Miren. Cómo está moradita. Este es. Mi otro rinconcito. Miren. Está sin pintar y cosas así. Pero yo lo voy a evitar. Y voy a tener mis plantas aquí. Que le da mucho sol. Es un calanchoa que tengo ahí. Así es que aquí. Yo no pensaba mostrarlo. Hasta que hubiera plantita. Que le pudiera poner. Nueva. Pero no. Quise mostrarlo así. Miren. Díganme que no está divino. Que no se ve bonito. Ah. Con la pared sin pintar. Pero a mí me gusta. Como está quedando. Así. Miren qué bello. Así es que. No olvides suscribirte. Si te gusta mi contenido. Comentar. Dejar tu like. Y compartir. Para que YouTube me siga recomendando. Así que. Lluvia de bendiciones. Que tengan un feliz sábado. Junto a sus seres queridos. Bendiciones.